Hola, soy Mariana de Learning Home Volunteers. Bienvenidos a nuestra nueva sesión de aprendizaje. En esta ocasión el tema será huevos. La vida de muchas criaturas empieza al poner un huevo. Los pájaros ponen huevos y como pueden ver en las imágenes, los hay de diferentes tamaños y colores. Muchos animales que viven en el agua también ponen huevos, como los peces y las tortugas. Las tortugas van a las playas a cavar huecos para poner ahí sus huevos y después se van. Y un poco después las tortugas bebés rompan el cascarón y salen del hueco para ir al mar. Las lagartijas y serpientes también ponen huevos. El lagarto monitor en esta imagen hace un hueco en la tierra y pone sus huevos dentro. Hasta los dinosaurios ponían huevos. Miren qué grandes eran. Se ven como pequeñas montañas. Y además los insectos, arañas, bichos, todos ponen huevos. Esta mosca podemos ver que los puso sobre una hoja y son muy pequeños. En esta sesión vamos a explorar actividades con huevos, construir, pintar y jugar. Para esta sesión tendremos tres libros. Y cuando piensan en huevos puede que recuerden actividades en la escuela pintándolos. Y queremos presentarles un libro llamado Los huevos de Rechenka. Nos cuenta la historia de una abuela rusa llamada Babushka. Ella decora los huevos pintándolos al estilo ruso para el festival de primavera. Y nos cuenta la historia de cómo una tragedia se convirtió en una amistad entrañable. En el siguiente libro, Los pollitos no son los únicos, es un libro de no ficción acerca de los animales que ponen huevos. Esperemos que lo disfruten y que nos puedan compartir cuál de estos animales es el favorito de sus pequeños. Y este último libro es acerca de una rana llamada Jessica y una piedra muy curiosa que se encuentra en el camino. Bien, iniciaremos esta sesión. A cada niño le mandamos una docena aproximadamente de huevos de plástico y todos vienen en diferentes colores. Dentro de la bolsa vienen otras cosas que necesitarán también para diferentes actividades. Vamos a usar estos huevos muchas veces para cada una de las actividades, así es que no los pierdan, pues los vamos a usar las tres semanas. La primera actividad es un juego donde tienen que unir la parte de arriba y de abajo del huevo que sea del mismo color. Entonces lo que vamos a hacer es separar todos los huevos y poner las mitades en un recipiente o en un contenedor grande y mezclarlos. Ya que estén revueltos, lo que vamos a hacer es pedirles a los niños que los unan con los del mismo color. Por ejemplo, morado con morado y cerrarlo. Otra forma es armarlos para que coincidan las letras mayúsculas y minúsculas, así como se ve en esta fotografía. O también pueden poner números con puntos o figuras. Otra forma es hacer una secuencia de letras o números. Hay diferentes actividades que pueden aprovechar con estos cascarones. Y en nuestro siguiente juego vamos a armar torres con mitades de huevo. Estas las pueden poner una sobre el otro y contar cuántas lograron poner. Otro juego que también pueden hacer es construir otras formas o figuras usando plastilina. Por ejemplo, aquí hicieron un arco que se ve increíble. Y una idea más de juegos que podemos hacer es una carrera. La forma tradicional de jugar este juego es poner un huevo en una cuchara que sostienen con la boca y caminar lo más rápido que puedan a la línea final. El primero que llegue sin tirar el huevo gana. O también pueden poner un huevo en el piso y soplar a través de un popote para empujarlo a la línea final. Estas dos formas son divertidas y dan la oportunidad de jugar en familia. Y nuestro último juego que recomendamos es una búsqueda de huevos. En esta versión buscaremos huevos con diferentes formas. En la caja vienen figuras de papel con diferentes colores. Pongan una figura diferente en cada huevo y luego escóndanlo. Después van a pedirle a su hijo o hija que encuentre el huevo y cuando lo encuentre lo va a abrir y tiene que decir la figura que viene adentro. Y si la dice correctamente se gana ese huevo. Y al final el que adivine más figuras y se quede con más huevos gana el juego. Otra forma en que pueden hacer este juego es meter letras. Podrían ser las que usaron en la sesión pasada que vienen en pequeños cuadritos de cartón. O números, también esos los pueden hacer. Son varias las opciones para jugar este juego de esconderlos. Y para la actividad número dos les enviamos una zanahoria. Esta pueden comérsela, pero guarden la parte de arriba porque vamos a cultivar una nueva zanahoria. Primero asegúrense de que esté cortada perfectamente en forma recta para que puedan quedarse sobre un plato con agua. Pónganla en un lugar donde le dé el sol y recuerden que el plato siempre debe de tener agua. En una semana aproximadamente podrán ver las raíces que se empiezan a formar. Y cuando las raíces sean lo suficientemente largas, lo pueden trasplantar a la tierra. Ahora vamos a hacer un poco de ruido. Usaremos los huevos para hacer un instrumento rítmico. En la caja viene un envase con el número tres que tiene un poco de arroz. Pongan el arroz en la parte de abajo del huevo. Esto es para evitar que el huevo se separe cuando lo agiten o sacudan. Después pongan cinta en la orilla o también lo pueden pegar con pegamento. El ritmo es una parte esencial del habla. Y el ritmo está hecho de un conjunto de sílabas. Los niños que tienen un buen sentido del ritmo pueden entender y pronunciar estas sílabas. Vamos a empezar haciendo un pequeño sonido al dar un paso. Y los pasos lentos se convierten en sonidos lentos. Y los pasos rápidos se convierten en sonidos rápidos que hacen con el huevo. Con la práctica van a poder hacer una serie con aplausos y pedirle a su niño que lo repita agitando el huevo. Esto se llama hacer eco. Combínenlo también con música y pídanles que encuentren el ritmo para seguirlo con el huevo. En la actividad número cuatro van a necesitar los materiales impresos. Busquen las hojas que tienen el número cuatro. Hay varias tarjetas que incluyen una gallina y un set de huevos. La idea es que su niño cuente los huevos y elija el número que corresponde. Si su estudiante aún no aprende los números escritos, pueden hacerlo de esta forma. Señálenos en la hoja y ustedes digan el número. Y después pídanles que les den el pollo que tiene ese número de huevos. Y bien, eso es todo por esta semana.